Disfruta de las diversas actividades que ha programado Casa Mediterráneo durante este mes de noviembre. El día 18 a las 7 de la tarde y de forma online asiste a Balcanes, 20 años de recuerdos y olvido. El Mediterráneo hoy con Franco Veiga, Miguel Roan y Alfredo Saso. El Mediterráneo donde él hace toda suerte de reflexiones acerca de lo que para él es el Mediterráneo, pero también lo que es el mar Adriático. El día 19 no te pierdas historias del Mediterráneo con el catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, Jaime Alvar. El mundo cómodo, confortable, en el que cada uno de nosotros somos socializados, que de pronto nos constriñe y nos invita a abandonarlo porque sus límites son extraordinariamente limitadores. A las 11 de la mañana, el 20 de noviembre, asiste de forma virtual a la presentación del proyecto de la Noche Mediterránea de las Investigadoras. El lunes 23, disfruta del encuentro con Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía 2016. Que cuando el otro siente el amor que tú estás sintiendo, es cuando nace esa magia, ¿no? Cuando esa otra persona siente ese amor y te lo da todo, ¿no? Y eso, eso, yo creo que eso se capta. A las 7 de la tarde y de forma online. El martes 24, el vino y las mujeres, donde puedes perder mujeres en gastronomía, con María José Huertas e Irene Alemán. Para más información sobre las actividades, entra a la página web de la institución pública y a sus perfiles de redes sociales. Y ya sabes, dale al play con Casa Mediterráneo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!